Música Hoy, una vez que hemos conocido el periodo medio de pago de los meses de octubre, donde lo teníamos perfectamente estabilizado en los últimos tiempos, pues yo quería anunciarle que se nos ha disparado ese periodo medio de pago, el periodo en el que teóricamente pagamos la factura a nuestros proveedores y las certificaciones de obra, y se nos ha ido en el medio de octubre a 143 días. Eso a priori nos sitúa en una situación bastante compleja, si bien es cierto que es un dato numérico, esos 143 días no significa ni mucho menos que tardemos cinco meses en pagar las facturas a proveedores, pero sí es cierto que está provocado por una situación especial, una situación que es una situación concreta por una anomalía que nos hemos encontrado en la Diputación, que llevamos realmente y siendo leal varios meses, incluso algún año, intentando buscar una solución, y es a una cuestión que nos encontramos al poco tiempo de llegar aquí a la Diputación, donde encontramos un par de cajas, tres cajas, de facturas impagadas y sinquiera sin conformar del antiguo equipo de Gobierno, del Partido Popular, que voy a intentar desintetizar y ser claro cómo se produjo lo que yo creo que es una práctica totalitaria del antiguo Gobierno del Partido Popular en la Diputación y que durante varios años de ese periodo, del año 2011 al 2015, no se pagaron una factura al menos de cinco proveedores que daban servicio fundamentalmente al servicio provincial de recaudación, sencillamente porque se les exigió que bajaran el precio del contrato de palabra sin ningún procedimiento administrativo ni pasar por pleno, se bajara el precio de esas facturas, de esos servicios en un 10%. Entonces, se vinieron acumulando facturas por el resto del 10% que las empresas iban presentando, puesto que en ningún sitio del contrato de su servicio hablaba de esa bajada de esos precios y nos hemos encontrado, cuando llegamos, como decía, con dos o tres cajas de facturas que acumulan casi un millón y medio de euros en facturas, insisto, ni siquiera conformadas y que las hemos sacado a la luz ahora mismo, por eso el periodo medio de pago, al contabilizarlas en este año con el único propósito de buscar una solución, porque el daño que se le ha hecho no solo a esta Diputación con este periodo medio de pago, sino a los proveedores, que son varios, son varias empresas, muchas de ellas empresas locales, que se han visto abocadas, incluso en algunos casos, a su quiebra absoluta, han visto cómo no han podido cobrar de la Diputación durante estos últimos tres, cuatro años. Las hemos sacado a la luz, al contabilizarla y a meterla en nuestra contabilidad, como saben, el periodo medio de pago se calcula multiplicando el volumen de las facturas con el tiempo que se tarda en pagar, lógicamente, pues hemos pasado de un periodo medio de pago que teníamos controlado a estos 143 días. Estamos, precisamente, lo que hemos hecho es contabilizarla para buscarle la solución, estamos ahora mismo, todas las áreas implicadas, buscando cómo poder, al final, resarcir el daño que se les ha hecho a estos proveedores y a la propia Diputación. Lógicamente, estamos pensando en pagarla, porque no hay ningún documento que impida, como digo, el abono de estas facturas, porque se hizo de una manera, como digo, totalitaria, dando órdenes de que se bajaran los precios de esos contratos si esa empresa quería volver a prorrogar ese servicio. Las empresas siguieron facturando por ese 10% de diferencia en facturas aparte y esas son las que, como digo, suman casi un millón y medio de euros que ahora estamos en la búsqueda de la solución. Ya digo, por la propia sanidad de la Diputación, porque, como saben, el periodo medio de pago no es un dato estadístico, es un dato, además, que después la propia ley de morosidad nos hace cumplir para cualquier acción que queramos llevar a cabo. Por ejemplo, la propia inversión del superávit o remanente de tesorería y que, como saben, ha provocado una inversión de 16 millones de euros en el Plan Invierte de 2017, pues incluso hasta eso hemos podido poner en riesgo al tener que contabilizar, como digo, estas cientos, porque son cientos de facturas que ni siquiera estaban conformadas. Ahora mismo nuestro propósito es intentar evitar lo que sería un mayor perjuicio y es que estas empresas acudan a los juzgados. Estamos intentando darle una solución para evitar lo que serían costas judiciales, lo que serían intereses de demora, que causarían un mayor perjuicio, como digo, a la hacienda pública de esta Diputación, por lo tanto, a los gaditanos y a las gaditanas y, sobre todo, porque no me quiero olvidar, a los proveedores que durante años han visto mermados por los ingresos, que en muchos casos eran prácticamente únicos por parte de la Diputación, porque eran empresas locales de cada una de las comarcas de la provincia de Cádiz, porque afecta, como decía, al menos a cinco o seis empresas de la provincia. ¡Gracias!